¡Maulina! ¡Nos renta de Sainz, Maulina! ¡Fiesta de Salvador y Rafa Flores! Este nos renta es patrocinado por nuestro amigo Jimmy Cruz. ¡Vaya cosa! ¡A gente del día 25 de marzo! ¡La salida es buena! ¡Para escuchar el grito! ¡De la piraya de Sonal! ¡Sanunciado! ¡Tanto Mujica! ¡Décimas y acción de pibos! ¡Gracias! ¡Aba! 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 ¡Aberta! allá en trincheira el hombre de mayegua el señor escabial sigue en el espinato con el canaí 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 yo pensé que era mentira y no puedo vivir sin que ella ahora pasamos por ahí como a las dos de la mañana de mi poesía girones para escribirte versos o diría decirte lo que tú eres patria mía patria tú eres la armonía de los pájaros cantores oh patria tú eres las flores como la rosa en Caputo por eso con mucho orgullo hoy quiero rendirte honores un beso que me da una sentimiento ven oh patria tú eres la nación una mirada Música Música Patria es la melodía Patria es la melodía Que alegran los corazones Nido donde los pichones Esperan la luz del día Música Patria es la sinfonía Que nace allá en un raca Es la historia de Natá Son los versos de primores Los versos de los cantores Eso es Patria Panamá Música 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 Panamá bella nación Panamá bella nación Y en la que yo adoro tanto Este verso que te canto Nace de mi corazón Música 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 Corazón del universo La tierra donde nací Música 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 Mi patria es esa que un día Mi patria es esa que un día Mi patria es esa que un día Cuando el luna defendió Cuando el gringo no pagó La tajada de esa tía Música Es mi patria la poesía Es música de acordeón Mi patria es el chocavón El sombrero La pollera Es mi patria la bandera Que flamea en el cerfantón Música 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 es de tu mente, que les canto con esmero, Manuel Amador Guerrero, nuestro primer presidente. La patria es el elocuente, verso puro y nacional, mi patria es ese sitial que se ilumina cual el faro, mi patria es Rufín Alfaro y segundo Villarreal. La 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 la patria es Rufín Alfaro y segundo Villarreal. La patria es Bóralreal y segundo Villarreal. La patria es Rufín Alfaro y segundo Villarreal. Bola es Rufín Alfaro y segundo Villarreal. ¡Ajá! ¡Te diste cuenta! ¡Así que acá! ¡Tanta mojica cambió para más para mí! ¡No! 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 ¡Fue la vuelta! ¡Vale! ¡Vale a este! ¡Se llama la mezcla! ¡Caníbal Sánchez! ¡Frió! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.